¿Cuánto tiempo creen que puede aguantar un criminal potencial sin responder ante la justicia? Es uno de los temas de nuestro tiempo, sin duda. No hablamos solo de ladrones corrientes como esos que aparecen en la televisión. Hablamos también de esas grandes figuras rodeadas de dinero que parecen tener un hambre insaciable, querer más y estar dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, ha sido acusado de varios delitos desde 2019. Y sin embargo, pese a que han pasado ya casi tres años, Hunter no se había enfrentado nunca a la justicia. Aunque fuera para probar su inocencia, aunque fuera por el contrario, para ver si las acusaciones eran habladurías de Trump o de hecho eran ciertas. Parecía que el día no iba a llegar hasta hoy. Así habría en los diarios de todo el mundo, con la noticia de que finalmente, tras tres años de susurros y rumores, el FBI había encontrado evidencias que podrían probar que Hunter Biden había cometido delitos fiscales. Es decir, cortita y al pie, el FBI ha encontrado pruebas que demuestran que Hunter podría haber cometido un crimen. Ahora bien, ¿cuáles? Porque ese es el verdadero debate. Una gran corriente, especialmente republicana, lleva firmando durante años una serie de cosas, mientras que los supuestos cargos a los que se podría enfrentar al hijo del presidente son menores a los acusados. Hablaríamos de cargos fiscales o de adquisición de armas. Nada demasiado grave. Pero profundicemos en lo que dicen los republicanos. ¿De qué cargos se acusan a Hunter Biden? Bien, se lo vamos a explicar con todo el detalle del mundo. El FBI está de caza. El cuerpo de inteligencia más famoso de Estados Unidos se está preparando para llevar a los tribunales una de las investigaciones más importantes del país. Y no, no es sobre Donald Trump, sino sobre Hunter Biden. Ya saben, el hijo de Joe. Y a santo de qué están investigando al hijo del presidente. Todo empieza con un portátil. Así que echemos un vistazo a ver qué hay dentro. La principal acusación tiene que ver con los tratos de Hunter con empresas chinas y ucranianas. Unos tratos totalmente ilegales que servían para que el hijo del presidente se lucrara. ¿Y cómo ha podido hacer estos tratos? Por la posición que ocupa. Pese a que según diversas fuentes Hunter no tiene conocimientos relacionados con el gas, ha ocupado un cargo importante en la directiva de Burisma, una empresa ucraniana. Un nombramiento que le hace sospechoso de haber cometido tráfico de influencias. Y por si fuera poco, añadimos el fraude. Hunter y su tío Jim, hermano del presidente, eran los dueños de una compañía en la que se encontraba también el asesor de la familia, Tony Bobulinski. Las últimas informaciones apuntan a que Hunter podría haber cometido fraude contra un Bobulinski que no se calla. Los estatamientos de bancos han sido publicados. Él recibió más de 5 millones de dólares. Todo esto en un portátil en el que también hay imágenes de Hunter bajo los efectos de las drogas o totalmente desorientado. Y es que aunque el presidente de los Estados Unidos trate de defender a su hijo... El mismo es el que saca las sospechas a relucir. Las acusaciones están listas. Las cartas sobran la mesa. Ahora solo queda una pregunta por contestar. ¿Están, en realidad, van a hacer lo correcto y mantener a los Bidens de cuenta? Esa es la historia. Esas son las verdaderas acusaciones a las que se ha enfrentado no solo Hunter, sino como han visto toda su familia desde que Donald Trump lo anunció por primera vez. Ahora bien, recuperemos un par de cosas de ese vídeo y démoslas el contexto necesario. Empecemos con Donald Trump. Y es que sí. Como decíamos, llevamos casi tres años con este asunto inamovible hasta ahora. En 2019, Trump realizó estas declaraciones sin ningún tipo de censura. Los medios afines al Partido Demócrata aseguraron que estas acusaciones no eran otra cosa que un intento de Trump para desestabilizar a Joe Biden antes de las elecciones y que no se trataban de otra cosa que desinformación rusa. Un debate que acompañó a ambos candidatos durante toda la campaña de 2020. Sin embargo, el tiempo parece estar dando la razón. Al fin, al expresidente de los Estados Unidos. Un expresidente que no termina de fiarse. Trump se enfrenta a una serie de litigios en los que tiene que defender su inocencia. Algunos de ellos dirigidos por el FBI. Muchas voces dentro de la esfera republicana han considerado estos juicios como unos procesos que buscan perseguir y eliminar a Trump de la carrera presidencial. El propio Trump lo cree así y por ello pide cautela. Ahora han filtrado. Que de hecho podrían acusar a Hunter Biden por unos cargos menores con respecto a los crímenes que aparentemente ha cometido. Y no queremos que ocurra nada malo. Pero están filtrando que hay un par de cargos menores. Un par de cargos menores con respecto al tipo de cargos que podrían ser. Y eso depende de ellos. Pero, ¿van a hacer lo correcto y hacer que los Biden paguen el precio? ¿O es solo una farsa y una excusa para continuar yendo a por mí? Y nuestro movimiento de hacer a América grande de nuevo y el estilo de América primero. Creo que lo hacen para aparentar. Que van a por nosotros. Y así parece que es un poco más justo si lanzan un par de cargos a Hunter. Ya sabéis lo que ocurre. Es una desgracia lo que está ocurriendo en este país. Y es conducta persecutoria. Y la gente de este país no lo va a tolerar. Y esa es la pregunta. Si Hunter Biden es culpable de algún tipo de delito, ¿es de esos delitos relativamente menores o hay algo más? Y si es así, ¿seguirá el FBI adelante o esperará otros tres años? El tiempo parece estar dando la razón a Donald Trump, sí. Pero, ¿qué pasa con Joe Biden? La defensa hacia su hijo ha sido férrea. Puede haber sido por dos motivos. El primero de todos es el amor de un padre roto a su hijo. Recordemos que Biden sabe lo que es perder a un hijo. Bo, un hijo que era un año mayor que Hunter, murió en 2015 por un cáncer cerebral. Una absoluta tragedia. Que podía haber provocado que Joe creyera a Hunter, hiciera lo que hiciera. Es una posibilidad. La otra, que el presidente esté involucrado en alguno de esos negocios de su hijo. La cuestión es que esta defensa se ha mantenido desde 2019 hasta la semana pasada, cuando el actual presidente de los Estados Unidos concedió una entrevista a la CNN y decía esto sobre Hunter. Señor presidente, si se vuelve a presentar, muy posiblemente los republicanos irán a por su hijo Hunter de nuevo. Y me pregunto qué te gustaría decir sobre tu hijo y si alguno de sus problemas han causado conflictos para usted o para los Estados Unidos. Quiero a mi hijo, lo primero. Ha luchado con los problemas de adicción, los ha superado, escribió sobre ello. Y no, no hay nada que haya observado en absoluto que me afecte a mí o a los Estados Unidos con respecto a mi hijo Hunter. Como comentábamos, esta defensa se podía deber a esos dos motivos. Pero lo que parece claro es que han pillado a Hunter. Y ahora sería el momento clave para que Joe saliera a la palestra e hiciera algún tipo de comentario al respecto. Pero no, el presidente está ocupado en otros asuntos más verdes aún. Hunter Biden ha tenido que soportar una dura lucha para tratar de superar su adicción a las drogas. Y no ha sido el único. De hecho, hay gente que pide más. Y es que uno de los grandes debates recientes en Estados Unidos es el de la legalización de drogas como la marihuana o el cannabis. Dos drogas que muchos ciudadanos reclaman que es terapéutica o que no son tan hirientes como otras, por lo que consideran que legalizarlas sería algo que haría avanzar al país. Es un debate que lleva muchos años en las calles. Y es por eso que el viernes pasado Joe Biden nos dio una sorpresa con la que no contábamos. Como dije cuando me presenté a la presidencia, nadie debería ir a la cárcel solo por consumir o tener marihuana. Ya es legal en muchos estados y los antecedentes criminales de posesión de marihuana han llevado a barreras innecesarias para acceder a un empleo, a un hogar o una buena educación. Y eso sin meternos en las disparidades raciales sobre aquellos que sufren las consecuencias. Aunque los blancos y los negros consumen la marihuana en índices similares, los negros son arrestados, juzgados y condenados en tasas desproporcionadamente más altas. Así que hoy tomo tres pasos para finalizar con este trato erróneo. Primero, anuncio que perdonamos todas las ofensas criminales previas por simplemente tener marihuana. Hay miles de personas que están condenadas por posesión de marihuana a las que se le podía negar un empleo, un hogar u oportunidades educativas como resultado de ese delito. Mi perdón les aliviará de esa carga. Segundo, pido a los gobernadores que hagan lo mismo en cuanto a delitos por posesión de marihuana en los estados se refiere. Tercero, el gobierno federal actualmente clasifica la marihuana como una sustancia de grado 1, como la heroína o el LSD, o incluso más serios como el fetanillo. No tiene sentido. Así que pido al secretario de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general que comience un proceso para revisar la categorización de la marihuana en la ley federal. Incluso aunque las regulaciones federales y locales de la marihuana cambien, las limitaciones importantes de tráfico, marketing y ventas a menores deberían mantenerse. Demasiadas vidas han sido trastocadas por nuestro trato fallido a la marihuana. Ahora, ¿y por qué ahora? ¿Qué sentido tiene? Bueno, estamos a un mes de las elecciones al Congreso y Senado de los Estados Unidos y cuestiones como la inflación o la popularidad de Joe Biden no están ayudando precisamente a un éxito potencial del Partido Demócrata. Así que Joe debe haber pensado algo como Pues hala, todos a fumar. Una proclamación que sin embargo puede conllevar graves consecuencias hacia los consumidores. Para ilustrarlo vamos a centrarnos en el propio Joe. Uno de los efectos de estas drogas es que cosas tan simples como saber el número de palabras que vas a decir cuando son pocas, no sea algo que esté tan claro. Dejadme empezar con dos palabras. Hecho en América. Hecho en América. Dos palabras hecho en América. Así empezó su discurso Joe Biden, pero ¿cómo lo acabó? Otro de los efectos de las drogas es el repentino cambio de humor en momentos en los que no tiene demasiado sentido. Dejadme cerrar así. En los últimos años nos hemos enfrentado a algunos de los retos más complicados de la historia. Estamos realizando progresos, ayudando a la gente un poco más y consiguiendo tomar un poco más de aire. Pero tenemos que seguir adelante. Y sé que podemos. Por todo lo que hemos pasado, nunca he sido más optimista sobre el futuro de América en toda mi carrera. Os lo prometo. Nunca he sido más optimista. Solo tenemos que recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. No hay nada, nada que nos hayamos propuesto hacer. Y no hayamos podido hacerlo. ¡Nada! Y amigos, nada está fuera de nuestra capacidad si trabajamos juntos. Así que esa es mi esperanza. Bueno, es algo que tiene mucho sentido porque Joe Biden tiene mucha presión encima. Y aunque es cierto que quizá la calma es la forma correcta de hacer las cosas, él es su mano, maldita sea, hay que entenderlo. Ojo, porque Joe Biden no es el único con historia con las drogas. Por ejemplo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, allá por 2019, nos dio estas interesantísimas declaraciones. ¿Has fumado alguna vez? Sí. Ah, vale. Y he inhalado. Fue hace mucho tiempo. Y por qué es interesante. Porque años atrás, Kamala Harris no era la vicepresidenta de los Estados Unidos. De hecho, Harris consiguió aparecer en las apuestas presidenciales por su labor como fiscal general. Una etapa en la que Harris atravesó muchos frentes. Uno de ellos tenía que ver con las drogas. Y atentos, porque esa desinhibida Kamala poco tenía que ver con la férrea fiscal general. El portal Mercury News sacó una noticia que decía lo siguiente, comprobación de campaña. Así persiguió realmente Kamala Harris los casos de marihuana, con un subtítulo de lo más interesante. Como fiscal general, Harris realizó 1.900 sentencias a prisión por consumo de marihuana. Bueno, ya. Ni que Kamala fuera la primera política en toda la historia ni era por las drogas. Y haberse fumado alguna que otra sustancia de vez en cuando. Es algo normal. No hay que lanzar el santo al cielo. Puede haberse fumado alguna que otra cosa, ver que era malo y perseguir a aquellos que sí lo hacían. Como acto de servicio. Para ayudarles a no caer en vicios. Pues no. Kamala empezó dando una calada, se rebeló para siempre contra las drogas y luego... Y hablando del sistema de justicia, también estamos cambiando, quizá lo hayáis oído esta semana, el enfoque federal sobre la marihuana. Porque el asunto ahí es que nadie debería ir a prisión por fumar hierba. Nadie debería ir a prisión por fumar hierba. Es más, no puedo creer que haya tanta gente que haya estado en prisión por esto. ¿Quién diablos les ha mandado allí? Ah, que he sido yo. Ya, bueno, eso era una bromita. Ahora todos somos amigos, especialmente los que votéis por los demócratas en las siguientes elecciones. Acordaos de quién os permite fumar esas cosas. No, ahora en serio, votadnos, por favor. Algo así tiene que estar haciendo Hunter Biden. Un Hunter que debe estar pidiendo a Dios, por favor, que no sea condenado por ninguno de los delitos que podría haber cometido. Demasiado tiene con luchar contra las drogas. Unas drogas que viven en una edad de oro en Estados Unidos. La legalización de la marihuana ahora es un hecho. ¿Y por qué lo es? ¿Por la intención de devolver a los americanos su libertad o porque hay que rascar cada voto posible? Sea como fuere, seguiremos estos asuntos con detalle en un nuevo programa de Dos Continentes en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana.